Hola amigos, ¿qué tal? Los saluda Tony Sandoval y tengo el gusto de anunciarles que nos veremos en Querétaro, en la conque del 2019, este 3, 4 y 5 de mayo. Pues ahí nos vemos. Considerado un ser nocturno que camina con los muertos, un chico condenado, ha vencido mil tormentas, sobrevivido una epidemia de melancolía y aún, sentado en su sofá, se ha dado tiempo para la aventura y volar a donde le lleve el viento. Él es Tony Sandoval, ha ido de Sonora a Europa y de Angulem al Salón del Comic de Barcelona. El mexicano que conquistó al viejo continente con nuevas ideas, llega a Conque. Su estilo inigualable ha sorprendido al mundo, dándole especial vida a sueños y pesadillas por igual, con tonos de acuarela e imaginación, mostrando toda la belleza que hay en la melancolía. Conque 2019 ya está aquí. Venta de boletos en www.conque.mx. Yo voy Conque, ¿y tú?